Hola amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos a su programa Caminando con Jesús, paz y bien para todos ustedes, soy su amiga Megan y comenzamos. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en el mes de mayo, mes de María y le regalamos una flor. Juntemos nuestras manos y digamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías qué? La segunda lectura en la Santa Misa se toma del Nuevo Testamento, ya sea de las cartas apóstolicas o del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta segunda lectura nos sirve para comprender cómo vivían los primeros cristianos y cómo mostraban las enseñanzas de Jesús. Esto nos ayuda a conocer y entender mejor lo que Jesús nos enseñó. También nos ayuda a entender muchas de las tradiciones de la iglesia. Estamos en el sexto domingo de Pascua y escucharemos el Evangelio según San Juan 14 del 23 al 29. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Habla Jesús! ¡Que tu amigo te escucha! Jesús le contestó, si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Quien no me ama, no cumple mis palabras y la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes. El Defensor, el Espíritu Santo que enviará al Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, les doy mi paz y no como la da el mundo. No se inquieten ni se acobarden. Oyeron que les dije que me voy y volveré a visitarlos. Si me amaran, se alegrarían de que vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? Jesús nos enseña el camino hacia el Padre. Habla de una ida y vuelta de Jesús, para volver inmediatamente con sus discípulos y poder estar con ellos para siempre. Es el vivir de Dios entre su pueblo, que antes lo anunciaban en los tiempos finales y ahora lo tenemos en el presente. La Santísima Trinidad vive en el corazón de los cristianos y quedamos convertidos en el Templo de Dios. Esta semana te invitamos a rezar todos los días un Ave María por los abuelitos. Sonríe mucho. Pase bien. Sé feliz. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!